Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Como ya les habíamos anunciado, en el programa de hoy vamos a tratar el tema del presupuesto. Pero antes de meternos en el tema presupuestal, vamos a hacer algún adelanto de lo que será el tema del día de mañana, que son las actas del Tribunal de Honol, donde aparecieron las declaraciones de Gilberto Vázquez, donde reconoció toda la cantidad de horrores que se procedieron a dar en el periodo de la dictadura. Y para hablar un poco, adelantar un poco lo que será el tema de mañana, recibimos a Daniel Chasquete, nuestro columnista. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que las actas son terribles, porque es una confirmación de lo que ya sabíamos, de los horrores que se cometieron contra los detenidos, la desaparición de gente. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué impresión te causó el conocimiento de estas declaraciones? Me impresionó mucho porque, bueno, había muchas investigaciones que habían generado indicios, incluso reconocimientos del propio Gilberto Vázquez, pero leyéndolas y viendo cómo Gilberto Vázquez maneja esos hechos, da mucho asco. La verdad es que nos muestra hasta qué punto la vida para los represores no valía nada, hasta qué punto se cometieron crímenes en nombre de determinados metas u objetivos que poco tenían que ver con el sentido uruguayo y el costo de perder la democracia también. Porque ahí no hay derechos, no hay garantías, y los individuos... Se reconoce la existencia de un tercer vuelo. Segundo vuelo. De un segundo vuelo. Fijate que el subsecretario de Defensa lo había puesto en duda hace algunas semanas, diciendo que no estaba confirmado eso y que por tanto no había que contar esos desaparecidos. Por tanto, sí, es una noticia fea, triste. Y sobre todo porque está tan pegada al hecho dominante. De esta semana que es la votación del desafuero de Manini Ríos, ¿no? Que está vinculado a la vez con un acto parecido, pero 14 años después, ¿no? Con Gavazo. ¿Sabés que una de las cosas que sorprendió por el detalle y la crudeza de las actas con las que habla Gilberto Vázquez en este Tribunal de Honor sorprendieron varias cosas. Primero que el tribunal no le sorprendiera esto y le pidiera que hablara exclusivamente de la fuga, que eso era lo que les importaba. Y lo otro es la, se podría decir, la polémica política que se armó donde se trata de buscar responsables del ocultamiento. Por un lado el oficialismo achacándoselo a Tabaré Vázquez y a la ex ministra Berruti. Y por el otro lado el Frente de Amplio desmintiendo lo que está diciendo el actual ministro de Defensa, Javier García. ¿Cómo se percibe en el ambiente político toda esta crispación que se está dando de un tema que estaba fuera de agenda, digamos? Claro, porque la aparición del hecho admite dos lecturas. Una lectura es, bueno, en verdad ustedes son cómplices, también ocultaron, es un poco lo que trata de decir los partidos de gobierno, sobre todo el Partido Nacional y algunos jerarcas. Y del otro lado, del Frente Amplio se defienden diciendo que, bueno, que en realidad esas actas pasaron inadvertidas porque estaban referidas únicamente al escape de Gilberto Vázquez de la cárcel. Es decir, es un tema que se, digamos, una interpretación que se partidiza. Hay dos interpretaciones en pugna y eso lo podemos presenciar en las redes y en todos los informativos. ¿Y lo invisibiliza eso un poco lo que dicen las actas? Sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Pasa con un segundo plano, porque en realidad se están buscando las responsabilidades. Hoy fue el tema del día, todo el mundo estaba hablando de ver con cuál relato se quedaba, de si Vázquez omitió o sabía o escondió. Yo escuché la radio temprano y escuché un reportaje a Javier García y luego un reportaje a Bayardi y como que las dos interpretaciones están encontradas. Lo cierto es que, bueno, probablemente alguna de las dos sea la verdadera. O hubo ocultamiento o hubo negligencia, paso inadvertido. Yo creo que el argumento del Frente Amplio de que, bueno, de que en realidad pudo haber habido negligencia, pero en última instancia el Frente Amplio empujó y terminaron presos 35 represores, es un argumento que tiene peso y que en cierta manera, digamos, no erosiona su credibilidad. Porque no es lo mismo si no hubiese metido a ningún militar preso, si no hubiese encontrado ningún resto de desaparecidos, que si lo hubiese hecho y en verdad lo hizo. Entonces, en verdad, acá lo que está en juego, me parece a mí, es el compromiso o la voluntad política que el Frente Amplio puso con el tema. Visto así a la distancia, parece como que, bueno, como que no, esa voluntad política que se requería para investigar a fondo, estuvo 15 años al frente del Ministerio de Defensa, al frente de las Fuerzas Armadas, viendo estos hechos a uno le queda la sensación de que, bueno, de que se podría haber hecho un poco más, ¿no? ¿Crees que estamos en un terreno que pueden haber operaciones políticas jugando? Pueden haber, pero por eso hay que demostrarlas. Si no son meras especulaciones. A mí me gusta mucho especular, yo puse un tuit esta semana que tuvo muchos likes, pero es una mera especulación, yo no puedo demostrar que es una operación política. En todo caso habría que demostrarlo. Lo cierto es que el timing calza justo, calza perfecto, porque en realidad este tema, que es un tema en sí, viene a contaminar el otro tema, ¿no? Que es la votación del desafuero del general Manini Ríos. Entonces, las cosas se mezclan. No es lo mismo votar el desafuero en blanco sin esta información que con esta, ¿no? Y sobre todo cuando hay dos interpretaciones en pugna. Si todos ocultaron o si todos hicieron poco por los derechos humanos, bueno, capaz que votarlo o no votarlo no hace a la diferencia. En cambio, si hay un partido que está más comprometido y que hizo todo lo que tenía que hacer, podría tener una estatura moral para obligar a los otros a plegarse y votar el desafuero. Entonces me parece que ese es un poco los contenidos del debate público. Ahora, por lo que uno ve de afuera, termina siendo palabra contra palabra. O sea, todavía no aparecieron argumentos que clarifiquen mucho. Y básicamente a la ciudadanía lo que le queda es quedarse con la que, lamentablemente, confirme sus prejuicios. Porque hasta ahora no hay una verdad absoluta sobre este tema en particular. Sobre los hechos del 2006, hay que terminar de armar el puzzle. Hay que haber, ustedes saben que el funcionamiento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas es un funcionamiento que se rige por procedimientos, por protocolos. Y ahí actúan no solamente los tres generales, sino también luego las jerarquías. Eso se transforma en expedientes, las declaraciones y circula por el Ministerio. Ahí pasa por ciertos abogados. También está el comandante en jefe del Ejército, que también homologa. Se necesita saber, bueno, cuál fue su actuación. Con esto quiero decir que entre el tribunal y el ministro hay todo un recorrido que hay que investigarlo y hay que chequear. ¿Qué pasó? No sé si ahí hubo algún tipo de obstáculo o si en verdad en realidad esos funcionarios hicieron lo que tenían que hacer. Y a esos tres generales que tomaron el tribunal de honor, ¿no les corresponde? Ellos escucharon lo que dijo Gilberto Vázquez. A ellos la justicia civil no tendría nada que ver con ellos. Ellos fueron los primeros que escucharon de boca de Gilberto Vázquez todo esto que dijo. Sí, ellos, cuando uno lee las actas, se puede ver que están muy enfocados en el escape. Sí, bueno, pero un tipo diciéndole que todo lo que había hecho, o sea, ¿escucharon el crimen de boca de Gilberto Vázquez? O sea, ¿no les cabe nada a esos tres generales tampoco? No sabría decirte eso, lo debería evaluar un fiscal. Mañana hablaremos con Percival, entonces. Sí, mañana vamos a tener a Ricardo Percival, el ex ministro de Defensa José Ballardi y a la coordinadora del equipo de investigación histórica Fabiana Larrola para hablar de este tema, así que bueno, lo abordaremos en el día de mañana. Claro que sí. Nos metemos en el tema de hoy, el presupuesto. La ley más importante, sin duda, que tiene un gobierno porque marca la política que llevará adelante en el periodo de gobierno. Y además condiciona las partidas y los gastos que el gobierno podrá hacer a lo largo de los cinco años. Lo que está claro es que esta ley de alguna manera va a marcar el rumbo que el Poder Ejecutivo determinó que va a seguir, qué cosas van a estar contempladas, cuáles no, cuáles van a ser las prioridades, cuáles van a ser eventualmente también los olvidos. Y los ajustes que puedan surgir van a ser menores frente a esta marca de mandato que ingresó hace apenas pocas horas al Parlamento de la mano de la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche. El gobierno fue claro, el gasto es lo que es y no es más. Lo que sí es posible, la resignación de recursos, lo que básicamente va a generar que se le destapen los pies a algunos y se tape mejor a otros. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles van a ser las prioridades del gobierno en cuanto al gasto y a la inversión? También saber cuál va a ser el panorama en los próximos 90 días de los reclamos en nuestro país. Así que les proponemos meternos en la letra chica de nuestro presupuesto. Recorto y pego. Luego de reunirse durante varias horas con ministros, subsecretarios y legisladores de la coalición de gobierno en la residencia de Suárez, el presidente Luis Lacalle Pou anunció los lineamientos del proyecto de presupuesto quinquenal que se enviará al Parlamento a fin de mes. El objetivo de los legisladores es votar el presupuesto en la Cámara de Diputados entre el 12 y el 16 de octubre al límite de los 45 días de plazo constitucional. Para ello, comenzaron a diseñar una estrategia similar a la implementada con la Ley de Urgente Consideración. Este presupuesto es un presupuesto austero. Es un presupuesto de ahorro. Vamos a cumplir con el compromiso electoral que obviamente se retrasó por el COVID de tener un ahorro en el entorno de los 900 millones de dólares o más. El gobierno está recortando por todos lados. Este presupuesto claramente trae rebaja de salarios públicos, rebaja acompasando lo que es también la rebaja de los salarios privados según las pautas, recortes generalizados en casi todos los rubros. Este es un presupuesto que no va a ayudar en nada a la necesaria reactivación económica que es fundamental para cuando la pandemia se estabilice o empiece a desaparecer. Y nos preocupa, la política se viene insinuando, no solo en lo que se anunció de cómo puede venir el proyecto de presupuesto, sino ya desde decretos del mes de marzo que están anunciando recortes, retracción importante y retiro del Estado. Este presupuesto prevé atender las realidades del funcionamiento del Estado con algo que entendemos esencial, que es no entorpecer el motor de la economía para que el sector privado genere empleo. Todavía tenemos esperanza de más presupuesto para la educación y de más presupuesto para vivienda. El turismo también nos importa. Vamos a apoyar el presupuesto en la medida que lo entendamos conveniente para el país. Tener como un objetivo que no haya un crecimiento real del gasto público. Es un presupuesto razonable dentro de las posibilidades del país. Quien empezó a cuestionar el presupuesto de la Universidad de la República fue el gobierno. Entonces, la verdad es que no sé qué vendrá en la ley de presupuesto sobre la Universidad de la República, pero hasta ahora las señales que dieron es que no es prioridad. Y lo mismo con la ANEP, en donde se plantea, por ahora, un aumento solo del 3%. En un comunicado, el sindicato docente señala, por primera vez en 15 años, se nos ofrece rebaja salarial, cercenamiento de derechos, recorte de programas educativos y en los comedores, y anuncios de políticas educativas sin participación de magisterio. Los primeros anuncios son preocupantes, porque son anuncios de recorte. Solo para decir uno claro, es que a los maestras, a los profesores, a las funcionarias, auxiliares de escuelas de comedores o de limpieza, es primaria, es secundaria, de ULTU, le bajan el salario 5% y mantienen esa quinta salarial durante todo el periodo de gobierno. Pero esto es un recorte salvaje. ¿A qué obedece? A que desde la autoridad del Ministerio de Educación, Pablo de Silveira y demás, están tendiendo a favorecer la privatización de la educación pública. Y nosotros la defendemos a muerte. La prioridad del presupuesto está clara, ¿no? Va a haber menos educación pública, más represión. Nosotros paramos 24 horas, los trabajadores y trabajadoras de AFUR, en defensa de la educación pública, contra, en realidad, los recortes que han anunciado ya a la educación, contra las pautas salariales, que ya tenemos la confirmación de que va a haber pérdida salarial, pérdida de inflación, y eso significa tener pérdida real en los bolsillos de los trabajadores y trabajadores. De última, primera y última, deberían a todos interpelarnos, es cuánto de esto va a favorecer en los aprendizajes de las niñas y los niños. Bien. Porque de última es eso. La pauta salarial, en definitiva, no cumple con lo que se había comprometido el Poder Ejecutivo. En este momento, con estos nuevos presupuestos, con estos nuevos instructivos presupuestales, se va a agravar la situación. Tenemos que mirar el escenario de ajuste de una manera distinta a lo que miramos en diciembre del año pasado. Si alguien dice, mi prioridad absoluta es el de ajuste fiscal, porque lo tengo que ejecutar todo lo que pueda en el año 2021, el riesgo que hay en una economía que va a contraerse de manera significativa es inducir una recesión adicional, o inducir un efecto recesivo adicional. Lo cual puede conspirar de dos puntos de vista. Primero, el punto de vista social, generando tensión social excesiva, pero a su vez también a un problema de recabación, de tal manera que se convierte esto en un círculo visioso. Quince minutos pasan de las nueve de la noche. Presupuesto austero. No hay por qué no cumplir con las promesas establecidas. Ahorro de 900 millones de dólares. Son algunos de los temas que aparecieron en el informe que recién presentábamos. Y bueno, vamos a tratar de bajar a tierra la importancia que tiene el presupuesto como la ley principal que tiene el gobierno. Seguimos con Daniel Chaschetti. Sí, claro. Bueno, no, mirá, la política presupuestaria, digamos, que es tal vez una de las principales políticas de todo sistema democrático, porque es la que le permite al gobierno tomar decisiones, modificar cosas, reorganizar sus metas, digamos. En Uruguay tenemos un sistema de reglas muy específico, escrito en la Constitución del 67. Habrá un presupuesto quinquenal, pero luego tenemos cinco rendiciones de cuentas de las cuales cuatro pueden modificar los montos establecidos por el primero, por el primer presupuesto. Por tanto, acá lo que hay que saber es que las reglas son abiertas. Lo que se apruebe este año, si la economía cambia, pongamos mejora, puede ser modificado. Eso es lo primero. Lo segundo es que el presupuesto es un presupuesto general de gastos que incluyen salarios, jubilaciones, inversiones, y por tanto es rígido. Es rígido porque, bueno, porque en realidad hay un compromiso de pagar las jubilaciones, de pagar las pensiones, de pagar los salarios. Y por tanto no se puede, no hay tanto margen para modificar. ¿Cómo se puede modificar sustantivamente? Bueno, haciendo innovaciones institucionales. Por ejemplo, puedo cerrar oficinas, pero igual las economías que se pueden hacer digamos que son relativamente limitadas. Se abrió un ministerio nuevo. Sí, pero en realidad, bueno, está integrado ya con dependencias que tenían su propia base presupuestal. O sea, el ministerio no supone... Es una figura, digamos. Eso es un típico rediseño institucional. Ahora, lo que tenemos que saber es que históricamente los presupuestos en Uruguay no solamente se utilizan para presentar cómo van a ser los gastos para los cinco años, sino que también se introducen reformas institucionales. Yo no tengo información de que este presupuesto la tenga, pero hay que recordar que, por ejemplo, la reforma de la educación de Sanguinetti fue aprobada en un presupuesto. La reforma de la DGI... Hay muchas reformas que fueron introducidas a través de presupuestos. Ese es otro elemento sustantivo. Cuando uno analiza cómo funciona el diseño y la aprobación de los presupuestos, lo que sabemos es que la autoridad económica le entrega a la OPP, que es la oficina encargada del diseño del presupuesto, las metas fiscales del gobierno. Y la OPP se lo comunica a los ministerios, a los entes autónomos y a los consejos descentralizados. Luego ellos le devuelven sus aspiraciones y ahí comienza un proceso de negociación. Esto fue lo que estuvimos viendo en las últimas tres, cuatro semanas, donde los ministros trataban de ajustar. Inclusive hubo algunas reuniones muy importantes donde, bueno, finalmente, no todos quedaron conformes, pero bueno, tú decías, es una frazada corta. Lo que viene ahora es la etapa de aprobación. Entonces hoy el Ministerio de Economía le llevó al Parlamento ese volumen bien grande. Es como un acto institucional. Se podría mandar por mail en forma digital. Se mandó por mail. Pero tradicionalmente se hace esa ceremonia. ¿Por qué? Bueno, porque el primero de septiembre el presupuesto tiene que estar, seis meses después que asume el presidente, el presupuesto tiene que estar en el Parlamento para que se comience a discutir. ¿Cómo se discute? Bueno, al igual que los proyectos de urgente consideración, acá hay plazos. 45 días para cada Cámara, 30 días para la primera Cámara si la segunda hace modificaciones y 30 días más para la Asamblea General si la primera Cámara no acepta los cambios. Es decir, como máximo, las reglas de juego lo que nos muestran es que en un máximo de 150 días tiene que estar aprobado el presupuesto. Si no se aprueba, queda el anterior. Queda el anterior. Esa es una de las diferencias con los proyectos de urgente consideración. Que si no se aprueba, el proyecto queda como lo envió el Poder Ejecutivo. Acá, el que pierde es el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo adelantás vos, Daniel, que vaya a hacer esta discusión parlamentaria teniendo en cuenta el panorama? Que está el Frente Amplio, muy consolidado ahora en la oposición y unos sindicatos bastante... metiendo, digamos, bastante presión porque está la baja del salario real que van a tener que hablar de la cuestión del desempleo. Mirá, este presupuesto, para mi gusto, tiene dos restricciones grandes. Una es las promesas de campaña que hizo el presidente de la República. Se veía en el tape. 900 millones de dólares era el compromiso de ahorrar y esa es una restricción porque, bueno, el presidente está tratando de cumplir con esa palabra y, por tanto, va a haber recortes. Y dado que el presupuesto es rígido, indefectiblemente los recortes van a caer sobre salarios, sobre jubilaciones. De eso no hay forma. Después va a haber una mesa con economistas, se lo podrán preguntar, pero parece bastante claro que va a haber recortes. La segunda restricción es la coalición. Cuando uno tiene un partido en el gobierno, bueno, las posibilidades de imponer son más fáciles y, por tanto, no asignarles buenos montos a un ministerio puede ser, digamos, no necesariamente puede implicar un problema. Si el ministro es compañero del presidente, el presidente puede decir, mira, esto es lo que vamos a hacer. Pero si hay una coalición, bueno, hay que tratar bien a los socios porque los socios siempre tienen la posibilidad de irse. Entonces, en este sentido, bueno, es probable que los socios de la coalición hayan hecho exigencias. Entonces, cuando el presidente dice, yo tengo algunas prioridades, como son la educación, la salud y vivienda, lo que podemos ver es que ahí hay un compromiso muy fuerte de parte del presidente con Cabildo Abierto, que tiene el Ministerio de Vivienda y que tiene una agenda propia, también producto de la campaña electoral. Por otro lado, el compromiso para mi país, que yo lo vivo nombrando, que es lo que tenemos que mirar todos los días porque es el programa del gobierno, dice cosas como, por ejemplo, de que se va a aumentar el salario del personal militar. Entonces, es probable que los salarios públicos bajen, pero que haya algunas islas, algunos segmentos del funcionariado público, como los soldados o la tropa, que tengan una mejora salarial. Entonces, esas son restricciones importantes. En el Parlamento, ¿qué va a pasar? Bueno, lo va a tratar, lo que siempre se hace es que se envía el proyecto a la Cámara de Diputados, se integran dos comisiones, la Comisión de Hacienda con la Comisión de Presupuestos, son 20 y pico de diputados y van a trabajar durante, pongamos un mes, analizando, tratando de abrir ese proyecto que es muy largo. Son como, no sé exactamente cuántos son, pero suelen ser más de 500 artículos. Entonces, ahí se abren por inciso, el presupuesto está ordenado, cada inciso es un ministerio, y ahí hay que compararlo con lo que tenía, cuánto se le quita, y mirar, bueno, otras variables, ¿no?, de tipo económico que van a impactar sobre el gasto presupuestado. Va a haber mucha presión, porque si se está diciendo que se va a bajar salarios, bueno, lo más probable es que haya sindicatos en la calle, que haya movilización callejera. Eso tenemos que saberlo, ¿no? Vamos a volver, en cierto modo, digamos, a la etapa donde los presupuestos eran austeros, ¿no? Antes del 2005, solían serlos, ¿no? Luego, el gobierno del Frente Amplio, aprovechando una etapa de crecimiento, bueno, no generó recortes, y por tanto, la movilización social descendió, cayó mucho, ¿no? Pero para este presupuesto, sí vamos a ver mucha movilización en la calle. De eso te quería preguntar, de alguna manera, en materia política, económica y social, ¿puede haber algún paralelismo con los gobiernos de la calle Rere y de Valle? Por ejemplo, ¿cuánto de Estado y cuánto de mercado va a haber para este 2020? Yo el paralelismo lo encuentro en el hecho de que el gobierno de la calle, también el segundo gobierno de Sanguinetti y también el gobierno de Valle, se vieron obligados al comienzo del periodo a hacer un ajuste, ¿no? A la baja. Bueno, te lo pueden explicar mejor los economistas, pero yo lo voy a tratar, es muy simple. Si vos tenés que ajustar las cuentas, una posibilidad es tratar de recaudar más. Por ejemplo, pongo impuestos. Otra posibilidad es tratar de gastar menos. De los dos caminos, lo que está haciendo el gobierno es ir por el camino de gastar menos. La calle Padre, por ejemplo, en su ajuste fiscal, que fue la primera ley que aprobó el Parlamento en 1990, creó impuestos. Ese creó, por ejemplo, el famoso IRP, que es el impuesto a las retribuciones personales, que tanto nos dolía. Es el antecesor del IRPF, aunque el IRPF es distinto. Pero bueno, yo creo que en realidad, bueno, todo gobierno que comienza su gestión con un déficit fiscal alto, tiene que ajustar las cuentas y en eso se parece el déficit fiscal que tenía la calle POU, no recuerdo cuánto era, pero era alto. Y el de Sanguinetti también en el 95. Y ambos hicieron ajustes. Entonces, en eso se parecen, digamos. Respecto a si hay reformas, y eso yo no tengo claro. Creo que las reformas se intentaron en la LUC, algunas no salieron. Las reformas que implicaban Antel y ANCAP quedaron trancadas. No sé si habrá algún intento de reforma en este presupuesto. Sé que en alguna otra ley hay algún tipo de reforma. Es bastante claro que las preferencias del presidente son más liberales que las de algunos socios de la coalición, pero está muy lejos la calle POU de las preferencias de su padre. La calle padre realmente intentó hacer una reforma estructural, privatizar empresas públicas, modificar el estatuto de los funcionarios públicos, reformar la seguridad social. Un paquete era muy ambicioso. Me parece que el de la calle POU es distinto porque, entre otras cosas, el mundo es distinto. Y ya se vio que, bueno, algunas de las recetas de los 90 no funcionaron. Y sí, se están moviendo las políticas públicas un poco más hacia un escenario de mercado. Los argumentos lo indican. Se está diciendo que vamos a gastar menos para que las empresas privadas trabajen más. Hay que ver si eso funciona. Algunos economistas dicen que este tipo de medidas pueden terminar enfriando más la economía y postergando la reactivación. Pero eso, bueno... Esperá la segunda mesa. Vamos a preguntar. Vamos a recibir en unos minutos nada más a Santiago Soto y a Agustín Iturralde, economistas, para hablar de este tema. Porque una de las cosas que nos preguntábamos hoy también es que queremos saber por qué no hay que tener déficit fiscal, entre otras cosas, ¿no? Para sacarnos nosotros, por lo menos, que no sabemos nada, las dudas. Pero eso, en un minuto nada más, ya volvemos. 32 minutos pasan de las noches de la noche. De la noche recibimos a Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, especialista en política económica y en estudios políticos aplicados, profesor de Economía y Sociedad Uruguaya en la Universidad Org y Columnista del Diario del País. Muchas gracias. Felicitación. Bienvenido. También recibimos a Santiago Soto, economista, politólogo, fue director nacional del Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos de la Presidencia entre el 2015 y el 2020, docente de microeconomía y columnista de la diaria. Amos son columnistas. Amos columnistas, dos diarios distintos, 2017 y 2020 estuve en OPP. Muy bien, gracias por la aclaración. Bueno, recién estábamos hablando con Chacchetti, bueno, lo que han sido las propuestas del presidente, un presupuesto austero, reducción del déficit fiscal, ahorro de 900 millones de dólares y algunos otros temas más que están vinculados, algunos ejes concretos, vivienda, salud y educación, si no me equivoco. Bien, la primera pregunta es, bueno, ¿qué visión tiene cada uno de ustedes de estas definiciones, más allá de lo poco que ha trascendido, aunque ya sé que leyeron por lo menos, arrancaron a leer la exposición de votos? En el celular, ahí un minuto antes. Arrancamos por ti, ¿te parece bien? Cómo no, profe. Recién estábamos, recién recién llegó el presupuesto, estuvimos bichando ahora mientras hablaba Chacchetti. Creo que se puede saber poco del hilado fino de esto. Se puede saber a partir de lo que se viene hablando, de lo que ha dicho la Ministra de Economía, de lo que ha dicho el presidente. Creo que acá lo principal que tenemos que ver, me parece que no puede haber muchas sorpresas en el grueso de lo que viene. A ver, tenemos un gobierno que hizo campaña, ya el presidente de la República, desde la interna de su partido, después en octubre y después el compromiso para el país, con lo que llamó primero un shock de austeridad, cuidar la plata de la gente. Fue cambiando el término que se usaba, pero lo que quería expresar esto es que hay un problema de las cuentas públicas muy grande, la trayectoria fiscal del Uruguay está en una trayectoria, vaya la redundancia, insostenible. Esto no quiere decir que va a explotar una bomba, no. Esto lo que quiere decir es que si el déficit fiscal sigue como lo tenemos y no hacemos nada, va a seguir creciendo el déficit, va a seguir creciendo la relación de la deuda sobre el producto, y eso potencialmente puede ser muy problemático. Y ante esa problemática, el presidente anunció, voy a hacer un ajuste, como explicaban recién, si esto puede ser por vía de impuestos, por vía de gasto, o por vía de impuestos más gasto. El presidente dijo, esto va a ser por vía de gasto. La reducción del déficit fiscal va a ser por vía de reducción del gasto. Eso creo que es lo que todos tenemos que tener claro, muy anunciado, sin sorpresas, hasta creo que plebiscitado, era parte de la propuesta, no sé si central, pero muy claramente definida, y que está en este presupuesto. Después dentro de eso, obviamente van a haber prioridades, van a haber lugares donde probablemente va a haber más bajada del gasto, en otros que no lo habrá, habrá algún aumento del gasto en algunas cosas, eso es lo que tenemos para ver, pero creo que lo otro, por lo que se viene desprendiendo en estas semanas, va a ser una baja del gasto bastante descentralizada. Creo que lo que se ha transmitido es que se le invitó a los jerarcas, a los ministros, a las cabezas de cada dependencia del Estado, a que revisen el gasto de su dependencia, revisen el presupuesto, y no den por bueno cuál es la lógica normal de esto. Lo que venimos gastando se va por bueno y discutimos en qué agregamos gasto. Bueno, en este caso, lo que se propone es, revisemos todo, y esa baja del gasto, revisemos todo, y descentralizadamente veamos en qué podemos ahorrar, en qué podemos ser más austeros, en qué podemos bajar un poco el gasto. Creo que son las dos cosas centrales que podemos separar este presupuesto, después podemos comentar alguna otra cosa de lo que venía mirando, que hay algunas cosas de institucionalidad fiscal, interesante, pero creo que esas dos cosas son bastante claras. Santiago. A ver, yo coincido con Agustín que el mensaje de toda la campaña electoral y del gobierno era ir hacia un shock fuerte, digamos, en lo fiscal para la corrección del déficit fiscal, basado en un gran discurso de herencia maldita y de insostenibilidad de las cuentas públicas, pero pasó algo muy importante en el Uruguay, que creo que la audiencia lo sabe, que es que llegó la pandemia en el Uruguay, la pandemia primero golpeó al mundo, una situación económica muy distinta, de hecho vamos a estar en un año de caída de la actividad que no estaba pronosticada. Si uno lee todos los informes de las consultoras privadas, de los bancos, para tomar, digamos, los más imparciales, nadie preveía que en el Uruguay en el año 2020 íbamos a cerrar con una caída del producto, que es lo que efectivamente va a terminar pasando producto de la pandemia. y yo creo que este mensaje, el primer mensaje que traslada es que el gobierno no acusó recibo de la pandemia en la estrategia que planteó en la campaña y yo creo que esa es la principal luz roja. Yo, a diferencia, o para agregar en realidad a lo que decía Agustín, yo creo que el grueso del recorte, digamos, y el grueso del ajuste que además va a ser muy importante, que ya está siendo muy importante, porque apenas unos días antes de decretar el estado de emergencia sanitaria, se emitió un decreto donde hubo un recorte parejo y generalizado para los ministerios, pero el presupuesto arranca en el artículo 4 o 5 que ahora estaba mirando, recortándole a maestros, profesores, policías, funcionarios públicos, 5% del sueldo en enero y eso va a tener un impacto y no se lo recupera hasta el final del periodo, o sea que van perdiendo esa plata. una rebaja? Y va a ser una rebaja, va a ser un aumento por debajo de la inflación, digamos, es una rebaja real del poder de compra del salario, o sea, va a estar en una inflación cercana al 10 y va a haber un aumento cercano al 5, más o menos por lo que está ahí establecido, o sea que le mete la mano en el bolsillo a todos los funcionarios públicos que no son solamente los oficinistas, estamos hablando de en el grueso de esos funcionarios, insisto, maestros, policías, bomberos, gente, digamos, vinculada a los sectores sociales en medio de la pandemia, a los propios funcionarios de la salud, y luego eso tiene un efecto de segunda ronda que va a ser muy importante en el ajuste, que al final entre el ajuste de salarios y el ajuste de pasividades que viene en segunda ronda, porque cuando bajan los salarios nominales bajan las jubilaciones y eso, digamos, saca presión sobre las transferencias del gobierno central al BPS, en definitiva, ahí va a haber una parte muy grande del ajuste y yo creo que lo que deberíamos discutir y que sería interesante desde el punto de vista económico discutir, es si la estrategia del gobierno del shock que planteó durante la campaña electoral del año pasado es una campaña que con ollas populares en todos los barrios de la zona metropolitana, con una crisis donde 100.000 personas no saben si van a volver o no a su empleo y muchos de los que nos están escuchando están en esa situación, me parece que ese podría ser también algo interesante donde el Parlamento podría también aportar en ese debate. Ahora, ¿cuál es la relación entre la discusión presupuestal y la discusión fiscal? Que recién tú lo mencionabas como que eventualmente si el déficit crecía tal iba a ser un problema ¿cuál es realmente bien esto? ¿Cómo se liga y cómo se mide ese problema? Y bueno, la relación ahí es directa, ¿no? Cuando hablamos del tema fiscal no estamos hablando de otra cosa, de lo que ingresa al Estado y lo que gasta el Estado. La relación, la política fiscal es bueno, cuando hablamos de política fiscal podemos hablar de impuestos o de gasto público. Bueno, de la parte del gasto el presidente dijo impuestos no, la promesa de la campaña yo impuestos no voy a poner y estamos dentro de un presupuesto que todo indica que no tiene impuestos. No lo leí todo pero todo indica que no crea ningún impuesto y bueno, entonces lo que te queda es el gasto y el gasto es el presupuesto. Es el presupuesto para los próximos cinco años el presupuesto tiene mucho más que el gasto porque el presupuesto también tiene las proyecciones macro. es como un poco inversiones inversiones lo que se imagina el gobierno para los próximos años pero obviamente es donde el plan para los próximos cinco años entonces es la forma de trabajar sobre el presupuesto. Yo capaz tengo un matiz con una cosa que decía Santiago que de lo poco que puede haber es claro que hay un tema que va a haber una pérdida salarial el año que viene me parece que eso es claro y ya estaba sobrevolando y probablemente va a pasar así también creo que eso es parte que es como ponerle la mano en el bolsillo digamos dentro de los gastos digamos como un impuesto en definitiva bueno no es un impuesto no te veremos todo porque no es un impuesto pero está si queremos ponerlo así lo podemos poner a través del impuesto inflacionario digamos bueno justamente está tocando un tema interesante Santiago que es el impuesto inflacionario el impuesto inflacionario que es es el gasto que hace el gobierno que es de imprimir billetes digamos cuando imprime y la inflación se come por de compra de los uruguayos ese es el impuesto inflacionario hay una apuesta muy decía el gobierno que la semana pasada lo anunció la ministra de economía con el presidente del banco central de apostar una inflación mucho más baja uruguay tiene una inflación alta en cualquier comparación mundial claro no es alta comparándonos con argentina o venezuela pero la inflación de uruguay está entre el 15% de las inflaciones más altas del mundo tenemos una inflación realmente baja para nuestra historia porque somos una economía muy inflacionaria pero el mundo realmente la inflación es un problema casi que derrotado hay una apuesta también esto de apostar a desindexar los salarios y tener una inflación más alta y bueno ajustar los salarios sobre la inflación futura creo que la idea por lo que lleva a ver es que bueno no haya pérdida salarial a lo largo del quinquenio que a lo largo del quinquenio se recuperen el poder de compra o sea se pierde durante se pierde en el primer año en enero se sigue por debajo de lo que se ganaba cuando digamos lo que tuvieron el último ajuste que tuvieron con la administración anterior del presupuesto anterior se sigue siempre por debajo y al final del periodo vuelven al mismo nivel que tenían antes lo que perdiste en el medio no te lo recupera nadie insisto yo creo que igual no quiero discutir del detalle yo creo que por eso vuelvo al concepto de la estrategia preguntaban cuál era el vínculo entre lo fiscal y el presupuesto hay varios bichos en el financiamiento digamos público en el presupuesto están contenidos dos grandes cosas que son la administración central y los organismos del 220 que se llaman que son los organismos que tienen autonomía el tribunal de cuentas la administración de educación pública la universidad de la república digamos el resto de los organismos que forman parte digamos de la administración de la administración pública ahí se definen las partidas para todos estos bichos por decir de alguna manera se define cuánta plata se le otorga se define también la asistencia a la seguridad social que es una partida que es no limitativa que luego se ajusta para poder financiar entonces hay otra discusión importante sobre cuánto se gasta que va a estar en el debate de seguridad social que fue incluida en la ley de urgente consideración que no está en la discusión de este presupuesto pero va a estar por delante o también indirectamente se afecta esa partida porque si bajan los salarios públicos insisto y las pautas del sector privado también son de rebaja del salario en el sector privado o sea la combinatoria probablemente esté dando de que los jubilados van a tener un ajuste sensiblemente inferior a la jubilación en el año siguiente o sea van a perder el poder de compra y al final digamos bueno y luego están las empresas públicas que van por un presupuesto que no va al parlamento que eso va por decretos un decreto que firma el poder ejecutivo el déficit fiscal al final del día son las transferencias de estas partidas no limitativas o sea de cuánto requiere de asistencia la seguridad social incluye cuánto se define en el presupuesto de plata para ministerios y para entes autónomos obviamente entra el saldo de caja de las empresas públicas que van al presupuesto en los presupuestos que se hacen por decreto y después otras partidas como por ejemplo los intereses de la deuda que son un tema que era muy importante en 2005 cuando empezó el Frente Amplio para tener una idea eran 20% del presupuesto se iba a pagarle la cuota a la tarjeta de crédito por decir de alguna manera que eran los intereses o sea 2 de cada 10 pesos era más que lo que se dedicaba a educación y en el último año estábamos hablando cerca de 10% de los gastos de la administración presupuestaria ¿Cuál sería el riesgo de mantener un déficit fiscal alto si eso me permite tener mayor margen de maniobra para poder contemplar otras áreas de urgencia que están siendo castigadas por la pandemia por ejemplo? Es una excelente pregunta porque es lo que para el sentido común digamos si más o menos venimos bien creo que acá hay que separar esto es un presupuesto quinquenal y la pandemia es una situación ahora que estamos viviendo que Uruguay está atravesando claramente una caída inesperada pero excepcionalmente bien en cualquier comparación y el presupuesto es para todo el quinquenio en eso creo que hay que separarlos tantos el problema del déficit fiscal es su eventual insostenibilidad claro mientras me presta el mundo mientras las tasas de interés están bajas por ejemplo hoy el mundo tiene una situación de dinero muy barato que es el dinero barato que las tasas de interés están muy bajas Uruguay tiene acceso al crédito tiene una reputación que le permite salir buscar conseguir plata mientras eso funcione uno dirá me puedo seguir endeudando ahora aparece ahí el tema del ratio deuda producto que había bajado mucho desde el 2012 en los primeros años de rentable había bajado mucho de 75 a 50 puntos del producto más o menos había bajado más de 50 ¿no? a más y empezó a subir y empezó a subir a 40 y algo vos decís la deuda neta la deuda bruta está en casi 70 la relevante la neta lo importante depende para qué no necesariamente lo relevante de la neta me gusta que se pele de cosas que no entiendo lo que están diciendo pero me gusta me gusta pero creo que lo que es preocupante y acá quiero contar la pregunta es la trayectoria acá una comparación que puede resultar traer a los perros pero creo que no lo es el gobierno de Macri en Argentina Macri gana había un déficit fiscal enorme y él confía en que Argentina va a crecer y apuesta a lo que él llama el gradualismo que en realidad no llegó nunca ni a gradualismo el déficit fiscal no bajó significativamente pero él creía que porque había cambiado el signo porque él había sido empresario Argentina iba a crecer y fue apostando el mundo le prestó plata un año dos años en 2017 subió la tasa de interés internacional el mundo le dejó de prestar plata y salió corriendo el fondo monetario para evitar hacer un ajuste más grave el que hizo hizo un ajuste muy grande cuando el fondo monetario que si no hubiera tenido la asistencia del fondo hubiera sido más grande entonces cuál es el problema del déficit fiscal es que si el viento cambia y la deuda sigue creciendo y el viento cambia mañana en uno en dos tres años estamos en una trayectoria claramente insostenible la deuda va a seguir subiendo si no hacemos nada entonces acá o se suben impuestos o se baja el gasto o se confía de que el crecimiento exceda brutalmente el déficit para los niveles de déficit que tenemos hoy en día hoy se conoce el dato 5.9 5.9 el año va a terminar en 6.5 eso es muy alto en cualquier comparación los últimos 30 y algo de años es el déficit más alto que tiene Uruguay pero es un año especial exacto no tan así cuando uno lo compara regionalmente el año pasado sin coronavirus ya era el déficit fiscal en los últimos 30 años recién Daniel Chaschetti decía bueno esto el gobierno de la calle Herrera inició en ese caso con un injusto fiscal de gasto de impuestos esas son las dos cosas claro ese gobierno tuvo un déficit hay que irse hasta ahí para encontrar un déficit como el que había de acuerdo no este año el año pasado una situación a ver una situación muy distinta yo creo que la prueba del 9 la prueba del 9 de la discusión respecto a la rapidez del shock digamos del ajuste fiscal fue la pandemia nosotros discutíamos el año pasado se discutió en el país que el punto en el que estaba Uruguay con su déficit fiscal absolutamente lo hacía que necesitábamos un ajuste brutal rápidamente para volver a crecer y para salir del lugar que estábamos sin embargo lleva la pandemia y Uruguay no solamente no tiene que corregir el déficit fiscal este año sino que como bien decía Agustín lo aumentamos y lo aumentamos de forma más importante es probable que se hubiera ganado la otra opción política que estaba se hubiera aumentado incluso un poco más hubiera habido hay margen de espalda financiera Uruguay tenía espalda financiera para avanzar eso es muy distinto a otras situaciones que tuvimos en el país en otro momento en 2002-2003 nosotros tuvimos que hacer un ajuste brutal del déficit fiscal con pobreza del 40% nosotros llegamos a la pandemia con un nivel de espalda financiera donde para tener una idea Uruguay de deuda en 2019 deuda neta que emitió emitió 1500 millones de dólares y este año las proyecciones de este gobierno están por arriba de los 2500 millones de dólares y aumentando o sea Uruguay tenía espalda para poder aumentar casi dos años de endeudamiento que tuvo el año pasado en un solo año para hacer frente a los desafíos de la pandemia y yo creo que esa es la prueba del 9 de que la estrategia gradualista y primero que la situación no era tan grave en términos fiscales como se creía que Uruguay tenía espalda financiera para poder hacer una corrección de corto plazo y hoy en el mundo hoy en el mundo está bien Uruguay para la historia de Uruguay el déficit actual es alto yo creo que Uruguay requiere una corrección del déficit fiscal en el mediano plazo pero yo creo que en un presupuesto que el propio gobierno dice que el año que viene vamos a estar llegando a los niveles de PBI que teníamos en 2019 y sin embargo está planteando que los salarios no pueden recuperar el valor que tienen hasta el final digamos del periodo me parece que teníamos espalda para dar cuenta más de la realidad que está viviendo la gente incorporarla a la estrategia económica del gobierno y tener una situación mejor pues yo insisto creo que es muy importante tener una buena política económica para efectivamente corregir si el problema del déficit fiscal en el mediano plazo pero al mismo tiempo resolver digamos un conjunto de problemas algunos que ya existían y otros que están muy agravados por la situación de la pandemia Un paro de preguntas para los dos que tienen que ver con el ahorro que es la palabra que el gobierno vamos a ahorro y no recorte realmente ¿cuánto se puede ahorrar con esto que Alfie dijo como gastos superficiales o superfluos sin que empiecen a sentirse zonas grises en el estado por ejemplo se va la no renovación de vacantes el 3x1 la baja en contratos de la administración central en un 60% y bueno Javier Daedo ya dijo que por lo menos desde su punto de vista el ahorro de los 900 millones de dólares sin impuestos es imposible de hacer el gobierno sostiene que sí que lo va a lograr ¿cómo ven ustedes esta manera de ahorrar digamos? A ver yo insisto creo que la estrategia de reducción del déficit fiscal de este gobierno va grande por el lado de salarios públicos y jubilaciones ¿qué volumen del presupuesto llevan los salarios? aproximadamente no sé si lo tienen depende mucho de cada una digamos por ejemplo para tener una idea en ANEP estamos hablando más del 87% en la UDELAR estamos hablando cerca del 90% o sea depende cada uno de los organismos hay organismos que son muy en el Ministerio de Transporte no en el Ministerio de Transporte es muy poco porque invierte 400 millones de dólares por año y entonces digamos el porcentaje de personal que tiene es muy bajo respecto a las partidas que tiene de inversión pero depende digamos de cada uno de los organismos pero el recorte yo creo que ese es otro de los corazones importantes de creo que una estrategia que Uruguay ya la transitó en su momento y que no es que ahorrar en un momento o recortar de esa manera que plantea el gobierno no genera eficiencia sino que genera problemas de eficiencia en el mediano plazo que es el problema de puesta a punto que Uruguay tuvo que hacer a partir de 2005 muchas capacidades teníamos generaciones enteras de funcionarios que habían desaparecido se habían ido los mejores teníamos problemas digamos de funcionamientos muy básicos en muchos de los lugares muy básicos que no logramos tener una partida mínima de funcionamiento que había quedado y que eso en definitiva acumulado en el tiempo hablamos de horas docentes a cuadrilla de la UTE a cualquier cosa que involucre personal en el Estado y si no solo lo del personal sino también los recortes de los gastos porque cuando uno hace un recorte duro y parejo para todos como es el decreto en las partidas de gasto de inversiones las decisiones que se toman para poder recortar rápido no siempre son las más inteligentes son las que se pueden hacer más rápido y a veces los esfuerzos hoy Mijail Borjar que fue el director de la Unidad de Presupuestos en una entrevista en la Diaria Economía decía que la eficiencia es un esfuerzo de mediano y largo plazo que requiere digamos no se decreta no se decreta que reduciendo el 80% ese ahorro es ahorro y mejora la eficiencia sino vamos a verlo como lo vimos en Uruguay durante mucho tiempo cuando se aplicaron estas cosas porque no tiene nada de novedosa esa estrategia para Uruguay lo que genera en el largo plazo es un costo adicional de ineficiencias que se van sumando durante el tiempo y que al final terminan con un desmantelamiento de muchas áreas muy importantes del gobierno por lo menos eso creo que fue la experiencia de Uruguay y el riesgo de lo que puede suponer si no se relajan algunas de estas bueno pero eso se llama checar el Estado también no es algo de lo que propone el gobierno no está planteado si y es una de las dudas si no está planteado cerrar dependencias del Estado sino este baja de gasto esta austeridad descentralizada de pedirle a cada jerarca que vea a ver creo que la pregunta que tuve muy bien decías Diego es cuán significativo es y creo que eso es lo que vamos a ver con este presupuesto cuando le podamos entrar pero que como vos y yo en mi casa cuando tenemos un par de años de holgura donde no 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 hay restricciones vamos a montar el gasto y generamos gorduras como una empresa privada esto no creo no 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 es solo el Estado creo que eso es claro creo que es claro cuando uno mira algunas de las notas de prensa que han salido que había lugares donde claramente el Estado ya que golpearle la puerta y decir muchacho la sociedad está pasando mal porque lo que nos olvidamos acá es que esa gente que realmente la está pasando mal que hoy que es mucha en Uruguay que realmente la está pasando mal no son los funcionarios públicos que le van a ajustar 4% por debajo el salario la gente que realmente le está pasando mal son los desempleados que ese ajuste viene hace 5 años en los últimos 5 años es verdad que no hubo ajuste público pero sí hubo ajuste privado o sea 60.000 personas perdieron su trabajo y desde el 2017 para acá hubo una suba muy pequeñita de la pobreza pero hubo y del ingreso de los hogares más claro que de la pobreza muy chica pero muy significativa y si uno mira el periodo muy significativa tiene que elegir el dato más raro en términos de claro no pero hasta el 2014 creció el salario creció el empleo bajó la pobreza está fuera de discusión eso yo no lo creo que lo que pasó de 2015 para acá fue sustancialmente distinto de lo que pasó hasta el 2014 y a partir del 2017 hasta el 2017 uno ve un cambio de tendencia clara en temas como ingresos de los hogares que empezó a bajar y suba la pobreza muy leve pero muy significativa desde el punto de vista del cambio de tendencia tenemos dos miradas bien diferentes pero no muy interesantes además porque antes de empezar el programa hablábamos que son de la misma generación y del mismo año si nos cruzamos facultad y todo esto viene venimos discutiendo desde hace tiempo yo tengo un par más igual de cualquier manera una para cada uno es decir tú pareces como que pesimista como que el presupuesto realmente resuelva los problemas que vamos a enfrentar hacia el futuro y tú pareces optimista no no por eso yo se los pregunto si yo la respuesta si yo soy pesimista creo que con esta estrategia económica vamos a ver que va a mejorar probablemente el dato de producto vamos a ver los indicadores gruesos como nos pasó durante muchos años ¿qué es el dato de producto? el PBI el crecimiento del PBI uno va a decir el año que viene va a ser las proyecciones el Uruguay creció pero en términos de desempleo de ingreso de los hogares y de ajuste porque acá creo que la contraposición entre los públicos y el privado es una falsa oposición o sea porque en una economía sé que es algo capaz que es algo difícil de explicar pero hay algo que el premio Nobel de Economía Paul Krugman siempre pone como ejemplo en una economía a diferencia de una familia mi gasto es tu ingreso o sea si yo gasto como sector público y lo gasto ¿dónde? en el sector privado y es el ingreso del sector privado o sea la economía es muy distinta a un hogar porque en general en el hogar uno no le compra a su pareja las cosas sí pero se viven haciendo esos paralelismos o sea si yo gano 30 tengo que gastar 30 por eso tenés que ajustar siempre la retórica de la austeridad siempre viene por ese lado pero no es el momento no es el momento en el momento de pandemia con más de 100.000 nuevos pobres quiero ver la pobreza infantil creo que la pobreza infantil debe estar cerca del 35 40% en el Uruguay de hoy cuando sepamos los datos de lo que es la pobreza en los niños hoy ¿dónde están los niños en el presupuesto? ¿dónde están efectivamente digamos la estrategia para mitigar para apoyar digamos de forma más sostenida la reactivación no del dato del producto que el dato del PBI va a andar bien el año que viene sino los datos de efectivamente mejora de los ingresos de los hogares de la actividad económica de los ingresos del sector privado que también los mueve justamente la inversión pública los mueve también el resto e insisto en la clave de una estrategia económica más gradual de reducción del déficit fiscal ya era en 2019 razonable viable lo mostró de que este año pudimos casi duplicar o no sabemos cuánto pero va a aumentar de forma muy importante el financiamiento internacional que vamos a tomar este año con más razón ahora que sabemos que de esa manera y que el mundo además presta tasas bajas y además todos los países tienen 10 puntos del PBI de déficit fiscal o sea Uruguay va a ser el mejor de la clase con 6,5 si termina o sea vamos a estar en niveles de déficit fiscal muy muy alto durante este año Uruguay tenía más espalda todavía más prueba a nuestro favor de que había que ayudar más a la gente con una estrategia más gradual hacia el mediano plazo Agustín yo comparto con Santiago que no hay una contraposición pública contra privado y al revés los países que funcionan que projeran en un sector público fuerte y cumpliendo su rol un sector privado pujante que en general lidera la creación de riquezas pero no son contradictorios y esa posición yo no la compro sí creo que eso que dice Krugman obviamente tiene límites y si no tuviera límites Argentina le estaría yendo bárbaro obviamente el gastar por encima de tus posibilidades es verdad que en el corto plazo acá entra el tema de keynesianismo o teorías más clásicas sin entrar en eso en algunos contextos no es muy keynesiano este ajuste digamos en esta fase en algunos contextos puede ayudar pero como regla general es insostenible menos keynesiano tampoco es nada keynesiano en la bonanza económica para poder gastar ahora Merkel que ahora se cita como aumentó el gasto bajó impuestos viene generando superávit no déficit bajo superávit los últimos 7 años y ahora claro es un despliegue fiscal fantástico después de que hace 2 años era la asesina de la austeridad entonces cuando hablan de políticas anticíclicas keynesianas en general se tienen que hacer las 2 fases entonces en los últimos 15 años creo que hubieron las 2 cosas porque hasta mitad del gobierno de Mujica la política fiscal había aumentado el gasto razonablemente a mi juicio claramente el tramo final del gobierno de Mujica y en el segundo gobierno de Mujica el gobierno no le vuelve a encontrar nunca más los puntos al déficit fiscal y no es que había una estrategia de baja del déficit gradual el déficit fiscal no estaba bajando en este país y esta baja según lo que está pronosticado acá no es 6,5 el año que viene que vuelva a un nivel parecido al del año pasado y que al final del periodo esté algo así como 2,5 de déficit no prevé grandes superávit no es que acá se plantea que el año que viene tenemos que tener 3 puntos de superávit ni mucho menos a ver me tengo que ir cortito una frase la seguimos en un café no a ver son claramente visiones obviamente este gobierno tiene una estrategia planteada para la situación yo estoy convencido de que le va a hacer más daño a la economía de la gente del hogar de las personas con esta estrategia y bueno veremos los resultados y por los frutos los conoceremos también en el futuro igual Chaschetti nos dijo que se puede cambiar que las rendiciones de cuentas podemos ir cambiando así que vamos a preguntarle ahora vuelve Chaschetti Santiago muchísimas gracias por haber venido Agustín también a los dos fue muy grato escucharlos debatir y está ahí y nosotros aprendimos ¿no? sí, una linda clase dentro de 5 años dentro de 5 años los llamamos a ver quién ganó muchas gracias por la invitación por favor ya seguimos ya se nos viene Daniel Chaschetti para hacer una síntesis de lo que fue este intercambio de opiniones muy bien estamos pasaditos 5 minutos de las 22 de la día de la noche una muy linda discusión sobre economía y de alguna manera ideología también bueno ¿cuál es por lo menos vos que pudiste verlo lo primero viste que entre técnicos discuten bien ¿no? discuten bien no es no es la agresividad no quieren ganarse la agresividad de las redes pueden dialogar y encontrar un digamos un conjunto de cosas comunes ¿no? yo creo que hay dos miradas dos formas una digamos optimista y otra pesimista la optimista es la del gobierno este que en cierto modo cree que este haciendo este esfuerzo fiscal y por tanto este ahorro digo esfuerzo porque el esfuerzo lo termina haciendo la gente ¿no? sí bueno eso va a ser mejor para el futuro ¿no? la otra mirada a la pesimista dice no precisamente eso no es lo que tenemos que hacer porque si hacemos ese ahorro este la economía este se va a enfriar más este porque eso va a terminar pegando en 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 el funcionamiento micro y y a la larga va a hacer bajar la recaudación entonces esa es la discusión y y bueno este teóricamente está planteado de ese modo hay que ver que cómo cómo funciona en la práctica hay otras variables que van a estar influyendo cómo cómo va a estar el mundo el mundo va a regresar a la normalidad los flujos comerciales las demandas externas este gobierno apuesta mucho a la venida de inversiones externas pero por ahora no tiene nada es decir lo que tiene es lo que heredó del gobierno anterior UPM Google las que estaban en carpeta pero las nuevas es difícil con este mundo es complicado entonces bueno hay demasiadas variables que que no son controlables y que pueden influir en cómo se ven las cosas por lo pronto este va a ser el presupuesto que vamos a tener que seguramente la coalición va a votar que seguramente la coalición va a va a modificar yo me imagino que va a haber así como en la LUC hubo trancasos también lo va a haber en el presupuesto y lo otro es que me imagino que va este trámite va a estar bombardeado desde lo social por los sindicatos quejándose y desde el gobierno con la aparición de las famosas auditorías las auditorías que es algo como digamos una carta que el gobierno tiene en la manga las va a repartir durante el trámite presupuestario y van a ir en línea con la idea de que el país gastaba mal despilfarraba y de que en definitiva el gobierno anterior lo único que dejó fueron problemas y bueno los dos relatos la discusión va a seguir en pugna y bueno al final del día quien 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 tiene la última palabra es la gente ¿puedo hacer una antes de despedirnos? ¿Cómo no? ¿Está autorizado? No es el tema de hoy el tema de hoy se va por terminado ¿están los votos para el desafuero de Manini? Pensé que me ibas a hablar del desafuero de Forlán por un momento que la pregunta es que estoy muy golpeado para que no me pongas para que no me pongas sí o no ¿puede haber alguna sorpresa mañana? Creo que no que no se le va a dar el desafuero este me parece que el partido nacional este lo va a negar para llegar a la mayoría exigida solamente hay un camino mañana se en la comisión igual sí pero en la comisión y en el plenario solamente hay un camino es que el partido nacional del frente amplio voten unidos es la única forma de llegar a los dos tercios entonces si el partido nacional y el frente amplio no se ponen de acuerdo no hay posibilidad de alcanzar esa cualquier otra combinación de partidos no llegas a ese nivel a esa exigencia por tanto si el frente amplio va a votar el desafuero y el partido nacional no lo va a votar me da la impresión es que esto no va a salir bien mañana vamos a estar hablando del tema te tengo un último dato que capaz que es interesante porque es un dato que no se maneja y que lo calculamos ayer desde 1985 se tramitaron 24 desafueros en el parlamento solamente tres veces el parlamento levantó los fueros que fueron el caso de Signorelli aquel diputado de Artigas Esquerra y Germán Araujo no no Esquerra y el tercero es el último que fue Bianchi el que estuvo alcoholizado el que manejando a Germán Araujo no lo desaforaron lo juzgaron sus compañeros y lo expulsaron lo expulsaron del parlamento que es otro artículo que tienen acá se levantan las fueros porque la justicia lo pide igual Germán Araujo tuvo un pedido de desafuero y el parlamento no lo consiguió sino lo que hizo el parlamento fue luego de la ley de caducidad juzgarlo y expulsarlo muy bien mañana entonces estaremos nuevamente con los temas vinculados a las actas a estas actas y a estos hechos horribles de los que nos hemos enterado el jueves pasado así que bueno nos vemos mañana hasta mañana entonces muy buenas noches chau chau